Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Aprendo Caicen, yo soy el ingeniero Roberto Cortés. El objetivo de este video es aprender un poco más sobre el uso de la punta lógica automotriz. Ya la estamos verificando en estos momentos. Esta punta lógica está basada en diodos LED y nos va a ayudar a realizar diagnósticos eléctricos en cualquier sistema de combustión interna, para lo cual vamos a apoyarnos de este vehículo que es un Renault Logan del año 2016. Para realizar esta sesión vamos a necesitar de lo siguiente. De nuestra punta lógica basada en LED, vamos a utilizar algunas agujas o alfileres para tener el objetivo de no dañar las conexiones eléctricas ni los arneses de los sistemas eléctricos. Ya que como sabemos deben estar protegidos contra el ingreso de líquidos como agua, refrigerante, aceites, etc. También vamos a usar cables de conexión y las herramientas básicas necesarias para poder apoyarnos. Bien, primero definamos qué es una punta lógica. Una punta lógica viene a ser una herramienta que nos va a servir para diagnosticar cualquier sistema eléctrico automotriz. ¿De qué se encarga esta punta? De verificar los estados lógicos en un sistema eléctrico. Por ejemplo, en los sistemas vehiculares tenemos voltajes de alimentación que vienen a estar definidos por la tensión de la batería. Acá tenemos nuestra batería y sabemos que el borne negativo tiene una diferencia de potencial de 0 voltios y el borne positivo tiene una tensión de 12 voltios aproximadamente. Y cuando el vehículo está funcionando este voltaje aumenta hasta valores aproximados de 14 voltios. Por lo tanto, esta punta lógica nos va a ayudar a determinar qué valores lógicos vamos a encontrar en los diferentes sistemas de actuadores o sensores en nuestro vehículo. Veamos, si en nuestro circuito tenemos un valor de 0 voltios o un valor cercano a 0 voltios nuestra punta lógica nos va a indicar mostrando el encendido de un diodo LED en este caso de color verde. Veamos Ahí observamos que se encendió de color verde donde significa que el valor lógico eléctrico es de 0. Ojo, puede ser 0 voltios pero también puede ser 1 voltio, 2 voltios o hasta 3 voltios. Cuando hacemos la medición del borne positivo observamos que se prende de color rojo. Esto significa que estamos registrando o la punta está registrando un valor lógico alto ya sea 12 voltios, 13, 14 voltios inclusive esta punta nos puede registrar voltajes a partir de 8 voltios para realizar las pruebas. ¿Qué podemos hacer con nuestro pulsador lógico o con nuestra punta lógica? Podemos realizar pruebas de voltajes prueba de señales de activación de sensores actuadores, actuadores y todo lo referente a valores lógicos digitales. Veamos, la primera prueba que vamos a realizar es la de valores encontrados en los fusibles. Veamos, acá tenemos tres fusibles y cuando tocamos el punto de conexión vemos que se enciende el L rojo entonces podemos asumir que tenemos un voltaje positivo. Aquí también al otro lado tenemos el mismo valor. Ojo que un fusible si analizamos la teoría simplemente internamente tiene un filamento que se va a fundir cuando se supere el amperaje de dicho fusible. ¿Qué más podemos realizar? Podemos también medir o visualizar los valores lógicos que encontramos en los fusibles internos del vehículo. Para ello yo recomiendo siempre abrir contacto. Ya sabemos que cuando abrimos contacto en el vehículo en ON se activan una serie de relays que van a energizar la mayoría de los sistemas que controlan el sistema de encendido. Por lo tanto una vez que abrimos contacto vamos a poder verificar de una mejor manera los valores lógicos que existen en nuestra fusiblera en este caso. Vamos a comprobar algunos de ellos observando cómo enciende el L rojo indicando que existe un valor positivo o de 12 voltios. Vamos a verificar algunos. Observen si prende de color verde significa que aquí no existe un voltaje cercano a 12 voltios. Ojo puede existir un voltaje cercano a 0 como indicamos anteriormente puede ser un voltio o dos voltios o hasta tres voltios jóvenes así que no se confunda por favor. Si quieren ustedes verificar el voltaje exacto deberemos conectar ¿qué cosa? Un voltímetro pero de todas maneras la punta lógica nos ayuda bastante para realizar el diagnóstico. Veamos otro fusible Nótese que los fusibles nos están indicando en cada uno de sus terminales el mismo color digamos puede ser rojo rojo que significa que la corriente está pasando a través del mismo fusible por su filamento interno. En cambio acá tenemos verde verde significa que la tierra está presente en cada uno de los terminales o sea no hay tensión acá también verde verde es decir que hay masa masa o tierra y tierra si nosotros encontramos un fusible donde nos indique en un lado positivo y en el otro lado negativo podemos deducir que el fusible se encuentra abierto por lo tanto hay que proceder a la reparación o al reemplazo de dicho fusible siempre tienen que existir los mismos valores positivo 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 aquí la mayoría de fusibles están correctos positivo positivo negativo negativo muy bien ahora pasemos a la parte interna del vehículo pero no sin antes encenderlo para verificar los pulsos provenientes de la computadora hacia los actuadores le encendimos el vehículo ahí está mostrándonos las RPM no se olviden que el valor de las RPM mostradas van a depender de la temperatura del motor como el motor está frío la computadora incrementa la inyección de combustible hasta que el motor llegue a su temperatura normal de funcionamiento vamos a continuar la primera prueba que vamos a realizar es la verificación de los pulsos que llegan hacia las bobinas de inyección observen ya hemos destapado este conector para poder realizar la verificación de pulsos que le llegan a nuestra bobina que generará la alta tensión para ello no se olviden que no se debe pinchar los cables con la punta lógica no perforar estos cables porque si no va a ingresar líquidos al conector y se va a averiar por lo tanto necesitamos nuestros alfileres acá tenemos dos alfileres ahí está tenemos tres terminales por lo tanto vamos a verificar uno por uno aquí observamos que en el terminal blanco está un positivo permanente obviamente este positivo permanente viene del relay principal o EFI controlado por la computadora la siguiente terminal nos indica pulso negativo observemos que hay un pulso permanente esta es una señal compuesta hay pulso permanente de positivo pero a la vez pulsos negativos de activación veamos la siguiente terminal rosada de la misma manera obtenemos la señal pulsante quiere decir que el terminal blanco viene a ser la línea común y el terminal verde y el rosado van hacia dos bobinas internas para poder realizar la elevación de la tensión y enviar esa tensión hacia las bujías ahora vamos a hacer otra prueba que también es crucial en la verificación de los sistemas de inyección que viene a ser la señal procedente de la computadora que activa los inyectores acá tenemos cuatro inyectores y cada uno tiene dos terminales por lo tanto en un inyector debería haber positivo permanente observamos y en el otro terminal deberían haber pulsos negativos como estamos observando en este momento significa que el inyector cada vez que recibe el pulso negativo debido a que el pulso positivo es permanente que viene del relay principal se va a abrir y va a pulverizar el combustible dentro de la cámara de conducción entonces que verificamos en estos momentos que la computadora que está por aquí está enviando los pulsos correctos hacia los inyectores si uno de los pulsos no presenta esta característica como la que observamos significa que la computadora tiene algún transistor averiado ya sabemos que internamente hay transistores de JT que se encargan de aterrizar la línea del inyector para poder internamente abrirlo y pulverizar el combustible dentro de la cámara de conducción que más podemos hacer con nuestra punta lógica podemos verificar el pulso procedente de la computadora hacia la válvula IAC aquí tenemos nuestra válvula IAC conformada por un motor de pasos que va a permitir el ingreso de aire adicional para mantener el ralentí o el mínimo de nuestro motor entonces esta válvula es controlada por la computadora mediante pulso ya hemos conectado una línea miren hemos pinchado una de las terminales y vamos a proceder a conectar con nuestro cable auxiliar y veamos observamos aquí que nos muestra una una tensión o un valor positivo este valor significa que está aterrizada esa línea ahora vamos a proceder a acelerar o se ven aquí en mi mano derecha y vamos a verificar como la computadora controla dicho motor miren se dan cuenta cuando acelero la computadora envía pulsos para abrir un poco más la válvula y cuando tengo acelero o suelto el acelerador la computadora vuelve a modificar el pin o aguja de la válvula IAC para mantener las RPM en un valor nominal la misma indicación el mismo pulso debe estar presente en los demás terminales de nuestra válvula IAC así que ustedes ya en la práctica pueden realizar la prueba en cada uno de los terminales de nuestra válvula ¿correcto? ¿qué más podemos medir? podemos medir tensiones aquí está negativo positivo nuevamente podemos medir también valores de voltaje que le llegan al motor en este caso el motor de trico también se puede realizar esa prueba podemos verificar que el motor es que ha aterrizado miren colocamos el motor y lo marco negativo también podemos verificar en este caso la sonda de oxígeno en este caso es una sonda de oxígeno de circonio que cuenta con un elemento calefactor veamos y la computadora tiene que alimentar ese elemento calefactor con 12 voltios para poder calentar nuestra sonda a un valor mayor a 300 grados centígrados y más pueda la sonda arrojar o proporcionar los voltajes de control aquí ya sabemos que los dos terminales blancos son las líneas que van hacia el elemento calefactor por lo tanto miren en una línea está color rojo que viene a ser un positivo y en la otra línea vamos a hacer la conexión en la otra línea vamos a observar lo que tenemos a ver miren nos estamos dando cuenta de que existen pulsos negativos quiere decir que la computadora proporciona pulsos en modulación por ancho de pulso hacia el calefactor para poder realizar el calentamiento del mismo así es jóvenes entonces nos damos cuenta de que la punta lógica es muy útil para diagnosticar cualquier sistema de inyección electrónica de combustible comprobando los pulsos que proceden de la computadora es más les recomiendo tener en sus talleres esta punta lógica para poder hacer diagnósticos sin más me despido de ustedes no sin antes invitarlos a que se suscriban y den manito arriba para poder recibir los videos entonces me despido es un buen empezar con ustedes y éxitos me despido ¡Gracias!